¿Cuáles han sido los pormenores? ¿Por qué no se pudo llevar adelante esta reunión? ¿Por qué no se pudo recabar información del INE el día de ayer? Evidentemente, el día de ayer nos apersonamos a la Ciudad de La Paz para recabar la información comprometida por el gobierno en la reunión del 15 de agosto en Santa Cruz en el cual hubo el compromiso que inmediatamente se acaben las mesas de socialización que estaban haciendo por Bolivia, nos iban a entregar la información que requeríamos. Entonces, visitando el INE no nos pudieron atender porque la directora de censos y encuestas estaban en reuniones. Ella programada decía que no había otra persona que nos pueda atender, lamentablemente. En ese sentido, nosotros comunicamos que íbamos a volver en la tarde para tratar de tener una reunión y poder coordinar la entrega de la información comprometida. Bueno, en ese lapso de tiempo nosotros aprovechamos y logramos reunirnos con el Instituto Técnico del Alcaldía Municipal de La Paz para hablar justamente sobre su propuesta y para cambiar ideas porque ellos también plantean que el censo es prácticamente posible realizarlo en el 2023, tuvimos una larga reunión intercambiando criterios analizando las diferentes propuestas y bueno, lo mejor del día de ayer en La Paz fue justamente esto de que sin previa cita, sin coordinar nada hasta la fecha con el Instituto Técnico del Alcaldía Municipal de La Paz tenemos una coincidencia del 99%, por no decir 100, ¿no? Siempre hay algunos detalles por ahí que evidentemente se pueden afinar o ajustar. Entonces, quedamos de estar coordinando justamente el tema de la solicitud de información al INE porque también hay un compromiso que lo conviene para que se lo entregue y poder hacer ajuste a las propuestas que se planteaba en su momento. Entonces, después de eso, después de esa reunión volvimos al INE. Previo a ello, la asistente de la directora se comunicó con una persona para decirle que tenemos que sentar una carta solicitando audiencia. En ese entendido, fuimos al INE a hacer seguimiento a la solicitud de información que se hizo el 25 de agosto de este año y logramos tener, hacer seguimiento, darnos la información de que esa solicitud de información, perdón por la redundancia, iba a ser respuesta entre ahora y mañana. Entonces, lamentablemente, como ya es el conocimiento público, no pudimos tener el acercamiento, como desearíamos, con los personeros del INE, más allá de una posible coordinación para una reunión entre miércoles y jueves. Posiblemente nos podía atender la directora. Eso es el marco del resumen de lo que sucedió ayer, querido César. Ahora, licenciado, dentro de esta reunión que se logró con el municipio paseño, usted me dice que hay una coincidencia del 99%. ¿A partir de esto, es posible comenzar a también buscar a otros municipios, a otras regiones, para tratar también de hacer un solo cuerpo en este pedido? Efectivamente, esa debería ser la línea. Bueno, esa es la línea, en realidad. Cuento un poco, pero ya vimos el primer paso, ya hablamos con un municipio fuerte, grande, gravitante en las decisiones del país, como es La Paz. Tengo entendido que parte de la coordinación del Comité Interinstitucional se está haciendo también algunas gestiones con otros municipios, Cochaganda, por ejemplo, o con otros grupos, ya démoslo, de la sociedad civil, que están preocupados por este tema del descenso, ¿verdad? Y que, obviamente, quieren que se realice el 2023. Ahora, y desde el INE, ¿usted siente que hay una barrera que han puesto para evitar que se conozca, de verdad, cómo están las cosas, cómo están dando ese cronograma que supuestamente tienen? La verdad que yo siempre me baso en el trabajo o en el principio de Buena Fe. Evidentemente que, si bien hubo una respuesta, no fue la que trabamos, y eso también, desde otro punto de vista, se puede ver como una hidratación, ¿no? En todo este tema, y eso es lo lamentable. También hay que mencionar que, evidentemente, en la coordinación que tuvimos con el municipio de La Paz, como que hubo un discurso diferente en las reuniones, que se dio con la gente de La Paz y con la gente aquí en Santa Cruz del 15 de agosto. Entonces, eso nos preocupó un poco porque el discurso que llevaron acá... Creo que tenemos algún problemita con la comunicación. No logramos escucharlo bien al licenciado Acamine, que nos decía que, bueno, por lo menos hay coincidencias. Lamentablemente, el discurso fue distinto en la ciudad de La Paz, en la reunión que se hizo con la alcaldía paseña y con la gobernación, justamente, de la ciudad de La Paz. Estamos otra vez en comunicación. Nos decía que hay algunas diferencias en lo que planteó el INE a La Paz y a Santa Cruz. Licenciado. Sí, 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 sí. Eso denotamos. Eso en la conversación que tuvimos. Intercambiamos opiniones de las reuniones que se tuvieron. Y, evidentemente, por ejemplo, a la gente de La Paz le dijeron que la boleta estaba culminada al 100%. Y ese tema a nosotros no nos dijeron así, ¿no? Nos dijeron que tenía un trabajo que hacer, que era algo complicado y que se tenía que pasar muchas etapas, etapas que no estaban contempladas en nuestra propuesta. Entonces, se dio, digamos, ¿no?, algunos puntos de diferencia, inclusive, entre los plazos que colocaban en la cuestión de su cronograma. Esa es la preocupación que nos deja, un poco como yo, que iban de reunión en reunión viendo qué ha ajustado, qué decir, ¿no? Entonces, evidentemente que lo que tenemos nosotros que trabajar, y eso se está apretando, se puede decir, justamente, es de llegar a una fecha definitiva del censo antes del 10 de septiembre, ¿no?, para la tranquilidad de todo el país y, evidentemente, para tener este proceso censal culminado lo antes posible. Ahora, con la respuesta que tendría que dar el INE entre hoy y mañana, ¿hay alguna programación para que se puedan reunir con estos datos que va a presentar el INE? Una vez tenemos nosotros la información, trabajamos por tiempo y materia, como se dice, para revisar nuestra propuesta, para hacer los ajustes que sean necesarios, y poder empezar a trabajar en lo que sería el armado de las mesas técnicas con asesores, con técnicos de municipios, gobernaciones, universidades y el INE, justamente en la idea de conformar, de verdad, en conjunto, una fecha definitiva, ¿no?, de lo que es el censo. Licenciado, yo quiero agradecerle por toda la información que nos ha brindado y, bueno, habrá que esperar, estaremos atentos a la información que pueda dar el INE. Muchísimas gracias. Gracias, César. Solamente comentar lo último, que esto será todo el proceso de diálogo que hemos consensuado con el gobierno. Bueno, evidentemente, de que la parte técnica es la que tenemos que llevar esta parte por conocimiento, por la experiencia que tenemos. Y, bueno, esperemos que el gobierno pueda cumplir con su palabra, por un lado, y también, pues, escuchar y ceder, ¿no?, cuando corresponda ante diferentes opciones u opiniones que se tengan, principalmente en miras de un censo de 2023. Eso es lo último que quería comentar. Muchas gracias por el contacto. Gracias. Gracias.